Hoy estamos en Tainas y hemos agustado de un rico titán de Tareño Que rico carajo, es el Perú Es el Perú El grupo que tiene Amigos, los índares que tiene La gente culera Esa mujer sabe bien que yo no la quiero Y no tengo tu gran mujer Esa mujer sabe bien que yo no la quiero Y no tengo tu gran mujer Sin embargo me engañan con mi amigo Su cariño y su amor es como veneno Vigora, vigora Cuando tienes alma y corazón Vigora, vigora Tu vida se destruirá Ella se fue con mi mejor amigo Correa triste Me dejó solito Abandonado Arriba los hombres Levánteme la mano los varones ¿Dónde están los varones del Perú? Levánteme la mano Arriba chévere La gente está en la corazón Está en la corazón Y es que lo que pasa en Tainas Está en la señora Y es el siguiente Y es que lo que pasa en Tainas Y pronto Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer. Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer. Sin embargo me engaña viendo mi amigo. Su cariño y su amor es como veneno. Señoras y señores cantamos bien. Vivo la, vivo la, no tienes alma y corazón. Vivo la, vivo la, tu vida se destruirá. Vivo la, vivo la, no tienes alma y corazón. Vivo la, vivo la, tu vida se destruirá. Vivo la, vivo la, vivo la, no tienes alma y corazón. Por tus mentiras Arrepentía Pasé a llorar Por mi sufrir Vamos a llorar La historia musical de los gentiles La historia del horror Arriba Y la patas Arriba Y la patas Arriba Y la patas Arriba Y la patas Arriba Por tus mentiras lloran Vas a pagar Vas a pagar Arrepentida Llora Vas a llorar Vas a llorar ¿Por qué le has hecho a nuestro amor? Le siento niña Pázaras Porque deseas la vida ¿Por qué es aquí mismo sin pagar? ¿Por qué deseas quererme? Si la que ibas a casar, te fijas cariño Si en un frotillo va a cantar, cuando correa tú pagarás Puta, puta ayudarás, lo que sea es la vida Si aquí mismo se pagará En el matrimonio de Alonso y Jessica ¡Felicidades! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! 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 ¡La mujer es un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Las mujeres que están por acá adelante! ¡Chica es un grito! ¡Por tu mentira! ¡Chorri! ¡Arriba! ¡Vas a llorar! ¡Chorri! ¡Arriba! ¡Llegó el Chorri! ¡Ahora! ¡Arequipa! ¡Gonzá! ¡La ciudad blanca de Arequipa! ¡Uno! ¡Aisán! ¡Por cariño! ¡La familia Tijuana! ¡Gonzá! 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 ¡ Nuestro amor, siendo niña, pagarás Aunque seas en la vida, si aquí mismo se paga ¿Por qué deseas quererme, si ya te ibas a casar? ¿Por qué quieres cariño, si no es mi un niño o al andar? Ya tú murió, ya tú pagarás, no te gusta llorar Aunque seas en la vida, si aquí mismo se paga Que suene, que suene la palma, salga, la suena, la suena ¡Qué bonito! Para ti, Alonso y Jessica ¡Ahora! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¡Riva! Levándeme la chela para arriba, para arriba, para arriba La botella para arriba ¡Madrid! ¡Los muevo, los suplico! ¡No solo me dejan ser feliz! ¡Con la mujer que yo quiero! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Ahora! ¡Costumbre! ¡Arriba! 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 ¡Arriba y arriba! ¡Eh! 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 ¡Costumbre! ¡Qué buena! Escuche por favor ¡Esa es la historia de Roy! Escúchela, escúchela ¡Costumbre! Escuche por favor Yo les quiero contar ¡Estoy! Soy enamorado Irme de este lugar Romperé las costumbres Iré lejos de aquí ¡No! ¡Ya o qué! Que todo es por vos Yo me voy con el mirar Pa' que te ruego Me suplico Me dejes no ser feliz Porque yo quiero Esa chica Si no la será Moriré Pa' que te ruego Me suplico Me dejes no ser feliz Porque yo quiero Esa chica Si no la sientan Moriré Escuche por favor Ya se iré Déjame nacer Ya se iré ¡Mamita! Un lugar y les suplico Dulce no me dejes ser feliz ¡Sí! ¡Rick! Con el amor que yo quiero ¡Ve, de verá! Lo имé ¡Mi amor que yo quiero ¡Tiene la Hora! ¡Rick! ¡Arriba! ¡Re Perdés! ¡Ey! 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 Ya se viene Escuchen por favor, yo les quiero contar Estoy enamorado y no en este lugar Romperé las costumbres, iré lejos de aquí Y aunque todos murmuren, yo me voy con ella Padre de nuevo lo suplico, me dejé solo ser feliz Porque yo quiero desayunar y no me enamoraré Padre de nuevo lo suplico, me dejé solo ser feliz Porque yo quiero desayunar y no me enamoraré Un saludo a la vecina para la Chorri Un saludo a la bebueno Chorri Ahí, cantiles, Chorri Un saludo a los mágicos siempre queridos, Chorri Arriba Bien, señoras y señores, se cansaron Más fuerte, se cansaron Todavía pues Ya, saludo a la gente bonita de La gente de Chungunya y Lave, gracias a la gente de Julián Caputo A los grandes hermanos del Sur de Roto, muchas gracias El chusole porni La historia de los retines Regrundos ¡Vale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y así es en la knowámica! Ver bonito Llorando regresarás, para la imposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Llorando regresarás, para la imposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Llorando regresarás, para la imposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Llorando regresarás, para la imposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Llorando regresarás, para la imposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Llorando regresarás, para la imposita Cansada de volar sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Cansada de volar sin rumbo, sin cariño ni comprensión Cansada de volar sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo Cansada de volar 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 sin rumbo, sin rumbo Vamos a encontrar la solita, cariño de verdad Hoy te ha repetido la solita, yo no te lo besará Señoras y señores, damas y caballeros, saludos para las chicas gentiles, dice Jenny Acuña ¡Dice! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Huy, entubas de enero! ¡Arriba, cariño! ¡Dice! ¡Namila, Tigón, Ampuno! Con cariño ¡Arriba! Y la palma, arriba Y la palma, arriba Y la palma, arriba Para olvidar tu cariñolita Para despertarme a amar mi vida Voy a tomar mi bien para olvidar Y que no quieran morir Y los ojos no lloré por eso Porque nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para mirarte Porque no sé sufrir Quiero unir a mi tormento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Sabes cuánto te amo Porque razón por qué me llevas tu amor Voy a tomar mi bien para olvidar Las mujeres Las mujeres Voy a tomar mi bien para olvidar Guargario La gente Del centro de Tocarún Tocarillo Y a pierdo Y los pasos prohibidos ¡Fuera, Yalvi! ¡Fuera, Chino! ¡Dulce! ¡Yolito! ¡Felicidades, fútbol! ¡Muchas gracias! Que recordemos, que vamos recordemos ¡Arriba! ¡Que estreme la puerta! ¡Arriba y arriba, la puerta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Dani! ¡César! ¡Cesita referuda! ¡Salú malo! ¡Para olvidar tu humilde, Cholita! ¡Para darte amada, mi vida! ¡Para tu mamá, mi neto! ¡Para olvidar! Que no quiero, quiero morir Tus ojos venían por este amor Que nunca tuviste amado Que no te respondes Que voy a tomar Vivir y te vas a mirar Y no quiero ser sufriendo Y no me he dormido Quiero morir Y no acabarte el dolor Y sabes cuánto te quiero Y sabes cuánto te amo Porque hay razón que me niega a su amor Voy a tomarte y nunca lo olvidaré ¡Uuuh, razón! ¡Alguien! ¡Un segundito! ¡Salud! ¡Ahí! ¡Oh, niño! ¡Ahora! ¡Y lo que le pasa! ¡Vamos, besó! ¡Vamos, besó! ¡Vamos, besó! ¡Aí! ¡Vamos, besó! ¡Vamos, besó! ¡Vamos, besó! ¡Alozo! ¡Alozo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para César Nicona! ¡El bocino sensual! ¡Y el bocino sensual! ¡Te detalle el saludo! ¡Una bocicita! ¡Una bocicita! ¡César! ¡Otra bocicita! ¡César! ¡Es! ¡Es! ¡Un lado! ¡Un lito! ¡Bien! ¡Ya! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Es el grupo! Gendiles, Gendiles Apunta la placa como quien dijo alguna vez alguien por ahí